Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarle exclusivamente, hoy 8 de diciembre, de un problema que estaba teniendo el sistema operativo Windows 11 que lo reportamos en un video que más adelante se va a ver, pero que quiero mostrarles cuál es la solución y gracias a alguien que nos escribió, un suscriptor de nuestro canal nos ayudó a encontrar esta solución a este problema. Y era de que cuando seleccionamos en este Windows 11, en este caso de este computador, por ejemplo con Control-E, con este código Axkin, normalmente tendría que seleccionar todo, pero noten, no selecciona ninguna carpeta. Y ese es el error que estamos reportando, cómo solucionar el problema de que mi Windows 11 no seleccione las carpetas con Control-E. Entonces esto quedó solucionado, ya que parece que hubo un cambio, no sé, en este caso nuestro computador tuvo este cambio, es un Ryzen 5 con Windows 11 versión profesional. Y quiero mostrarles cuál es la solución a este problema para que pueda seleccionar todo. No tengas que ir acá a los punticos, seleccionar todo. No, ni, y recuerda, no te va a funcionar, algunos están presentando ese fallo en Control-E, no está funcionando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es muy sencilla la solución. Ahora es Control-A. Y noten lo que sucede, cuando doy Control-A, se selecciona todo, noten. Entonces, en vez de Control-E para seleccionar todo, van a darles Control-A. Y listo, ya está funcionando. Porque recuerden, si le dan Control-E, no va a seleccionar todos los archivos. Pero si le doy Control-E, lo va a hacer. Perdón, Control-A lo va a hacer, noten. Ya con Control-A quedó completamente solucionado. Ya sabemos que hubo un cambio en el código Asking. No es Control-E, sino Control-A para que puedas seleccionar todo y así adelantar las gestiones que tú estés haciendo con tu Windows 11 de manera sencilla. Entonces, no lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC. RSC.